Pero entre tanto, hablando de fanatismo, Eduardo Verástegui fue evacuado de un evento en Ecuador tras el asesinato de un candidato presidencial. A este hombre sí lo asesinaron, Fernando Villavicencio, candidato por el movimiento Construye. Ha sido asesinado en Quito tras salir de un mitin político. Él recibió tres disparos en la cabeza. Se presume que por parte de un francotirador sicario también resultaron heridas cerca de 40 personas. Días antes de este atentado, el candidato había denunciado que había recibido amenazas del cartel de Sinaloa. La verdad que esto es impresionante. Qué casualidad más fuerte, ¿no? Que esta película que hemos venido hablando en los últimos días, lo que le está sucediendo. Él va a Ecuador a seguirla promocionando y está el presidente justo cuando le pasa esta situación. De verdad que entrando al cine justamente, el presidente Guillermo Lazo y la primera dama de inmediato me cuentan ahí que el cuerpo de seguridad del presidente agarró a Eduardo Verástegui, al presidente, a la primera dama y los pusieron a salvo y los trasladaron a Eduardo en un avión privado para sacarlo inmediatamente del país. Por razones de seguridad, mucha gente ha estado especulando que a dónde se habrán llevado a Eduardo. Ya tenemos la información y específicamente se lo han llevado a nuestro país, Brenda, a Costa Rica. Él se encuentra en Costa Rica, este momento en donde continúa con su agenda para la premier el día de hoy con el presidente de nuestro país. Y yo creo que aquí de verdad que es una situación muy impresionante, me imagino, para él vivir esta situación en un país y en donde él lo que está tratando de hacer es que hayan más oídos y más personas que sepan de las injusticias que se cometen con los niños. No, y tú sabes que nosotros aquí hablamos, bueno, todos los días desgraciadamente de las cosas que pasan aquí en Estados Unidos, la violencia, etcétera, pero pues no podemos olvidar que es una cuestión mundial y que, bueno, nosotros hasta hacíamos bromance en los últimos años cuando venía una candidata, ¿no?, a una reina de belleza y le hacían la última pregunta. ¿Y qué deseas? ¿Cuál es la paz mundial? La paz mundial. ¿Tú sabes qué? Ahora yo creo que eso se tiene que volver trendy, tiene que estar de moda. Nosotros unidos tenemos que buscar la manera de conseguir que haya paz. No puede ser que todas las noticias que nosotros recibamos sean noticias como esta. Esto es trágico. Y ¿sabes qué? Que yo quisiera que se continuara alzando la voz, que no haya miedo. Yo sé que Eduardo continúa hacia adelante. Fíjense que estaba en el medio de este tiroteo, salió a salvo, gracias a Dios, y que la película ahora se vaya a mostrar en Costa Rica para que se detenga el tráfico humano, que es una situación mundial. Y así es, chicas, y recordemos que Verástigue se encuentra realizando una gira para la nueva película. Así que vamos a ver qué va a pasar, porque pues no se ha dicho nada, ¿no? Bueno, él seguirá su promoción, por supuesto. Luego se irá a Perú, en donde también va a promocionar la película. Él continúa su promoción, pero del sustazo que se llevó en Ecuador. Definitivamente. Y estar en un momento que yo creo que es histórico, porque creo que en México tampoco olvidamos el momento en el que mataron a Luis Donaldo Colosio, cuando él era justamente candidato a la presidencia de México. Han sido momentos cruciales y trascendentales en la historia de los países. Y yo creo que esto a Ecuador lo está marcando de una manera muy fuerte, porque a nivel mundial está la noticia de que el candidato opositor ha sido asesinado. Horrible, horrible eso que ha ocurrido. Pero como sabemos también, a veces dentro de una situación terrible como esta, también ocurre otra cosa que puede ser positiva. Y en este caso lo positivo es que esta película, que está llevando un mensaje tan importante, obviamente vuelve a estar en el foco. En el foco. Y entonces va a hacer que otras personas vayan a verla, etc. Que así sea. Que así sea, si Dios quiere. Bueno. Gracias por ver el video.